Las Cortes de Aragón han aprobado hoy la nueva normativa que regulará el urbanismo de la comunidad. Es una modificación de la ley que se aprobó ahora hace casi cuatro años. El texto, según el gobierno, simplifica trámites, fomenta la rehabilitación y frenará el empleo. Pero a la oposición, sin embargo, la ley solo beneficia a constructoras e inmobiliarias. La ley deja que cada ayuntamiento establezca su modelo de crecimiento. El texto, sin embargo, cuenta con el rechazo de toda la oposición porque, dicen, favorece los intereses privados frente al interés general. Están planteando una burbuja inmobiliaria de nuevo, de nuevo, porque es un sistema, porque es ganar y el beneficio y la codicia. Ese es el sistema. Y entonces la edificabilidad, dicen ustedes, no, no, la edificabilidad topes nada. Lo que diga el plan general.